¿Qué pasa, pequeño gatito? Estamos en otro canal de vídeo de Roblox Y estamos en... Tenemos que demoler un tren Se llama así, que... Bueno, no sé de qué se trata Pero bueno, a ver, nos vamos a meter en nuestra grúa A ver qué hace Oh no Oh no Ya esto pinta mal, eh Pero pinta fatal esto No, no Me voy, eh Me voy, eh Me voy Y es que me he salido hasta del mapa Y mira dónde ha ido La excavadora Bueno, a ver Voy a ver de qué se trata este juego Porque nunca lo he probado Entonces, a ver Me voy a hacer de afurtar A donde están los trenes esos Que te ponen Van a regenerarse en 5 segundos Vale, bien ¿Qué es esto? Ah, que aquí hay dinero No lo sabía Madre mía Madre mía, bueno, a ver Vale, están spawneando los trenes Yo quiero conducir un tren Por favor Ese es mi sueño Ese es mi sueño ¿Cómo se entra? Ah, claro Que se entra por aquí Ahí no Que no me quiero sentar Quiero conducirlo Quiero conducirlo Quiero conducirlo Quiero conducirlo Venga, vamos A empezar Whipper A ver, venga Vamos a tocarte los botones Esperemos que alguno me funcione A ver Voy con AW A ver si me deja Bueno, no sé Sé que Sé que está pasando ¡Ah! Oh my gosh No vamos a sobrevivir aquí Sin cinturón Mira, el cinturón de seguridad Va a ser esto Había de moler El tren Ya está Lo quería romper Pero bueno Ya ha muerto Y Pues ya lo hemos hecho Y no pasó nada A ver A ver si era Del pelo moradito Esa Ay ¿Qué estoy haciendo? Oh my gosh Se está yendo esa pagoneta Ja ja Y ahí se para la atracción Vale Vale Muy chulo está esto Es gracioso Vamos a destrozar A todos los trenes Del mundo Del mundo de Roblox Vale, a ver ¿Sabe el pelo morado? Me encanta su pelo ¿Qué es esto? ¿Por qué he muerto? Oye, ya no tengo tantos Estos Yo lo único que tengo De lo que me ponen aquí Es este avioncito Este libro La bomba No, no O no La bomba no la tengo Y va a explotar Ay, qué chulo Qué chulo Y así le pongo la bomba Al Al esta A ver Mira Me la voy a esconder Para que nadie sepa De qué soy un terror Estar con un avión Me voy a montar En el En el este En el tren Y vamos a explotarlo A ver si viene ¿No viene o qué? No, no viene A ver Vamos a tocar Eh Stop you guys Ah, vale Que esto es para Spawneas otra vez No, no quiero Spawnearme al final Y quiero empezar Aquí Quiero empezar Aquí Muy bien ¿Cuándo va a aparecer? Vale, ya Voy a meter una Voy a meter bombas En el tren Vale Genial Genial de la vida Vamos a poner La bomba A ver Corre La tengo que poner Ahí Vale Vamos a morir No sé No sé qué he hecho Pero algo bueno No puede ser A ver Oh my gosh Le he buggeado A este señor Y le he dejado Le he dejado Hacer un fraco Le he dejado Hacer un fraco Ay no Ay madre mía Y ahora le he matado Ahora le he matado Madre mía Qué gracioso era esto Es que Este tren Es el más roto No hay un tren Es más raro Uy Voy a disparar al amarillo Corre Dispara Oh yeah Y este es de mercancías Y todo Y sigue haciendo Mejor a todo el mundo ¿Esto qué? No funciona Ahora Vale Vamos a Vamos a disparar ahí Porque dice que hay Pro Es esto Es que no puedo Fueron No sé si a vosotros Esa es la gracia Pero esto Yo me estoy tranchando Aquí Vamos No se va a estapar Vaya Fueron de control Si se va Muy bien ¿Y atrás qué hay? A ver Vamos a ver Qué hay atrás Vamos a disparar atrás A ver qué hay Hay otro vagón atrás Oh my gosh Vamos a disparar Hasta que se rompa Todo este tren Porque eso Tengo que Oh my gosh Está ahí atrás Que vas a poner Una bomba Terror ¿Está o qué? Se está rompiendo Este tren Madre mía Parkour en un tren Vale Vamos a intentar Es que mira Es que mira Cómo está He roto esto Vale Me han echado Del tren Pero tranquilos Que vamos a ir ahora Corriendo A por nuestro tren Pero ahora mismito Mira Qué bien Ya me he sentado Uy no Este no es el que estaba roto Señor vas a morir Ay no Que no le puedo matar Uh Se me ha bugueado el juego Me decía que estaba ahí Ese señor Pero no Ay no Que van a spanear los trenes Corre Corre No Uy he muerto No sé por qué Corre 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 El juego Que me lo pierdo Vale Vamos a empezar Con esto Vale Vamos a instalar Que todavía no Ha hecho efecto Vamos a disparar ahí Que todavía no hace efecto Cuando va a hacer efecto Ha muerto el señor Creo Creo que ha muerto Oh my gosh Vale Ahora sí hace efecto Oh my gosh He suicidado Nunca sabría Que podría hacer esto En Roblox Que no Quiero el otro Quiero la otra zona Y así voy corriendo Tampoco no hacen un Gran recorrido En 5 segundos A ver Y ese señor Se ha quedado En la vida Y ha dicho Fum Fum Madre mía Que gracia A ver No sé por qué Tengo esta guitarra Ah H Que es H J J K Z No No sé Que es esto Pero algo raro Debería hacer Ay Que ya lo han roto Que rápidos son Ay no Que no Que no quiero la guitarra Me he disparado Otra vez Me he suicidado Que es esto Y aquí os viene Una cabecita No Ahora este no quiero Quiero Al final Vale Y ahora nos montamos En un tractor De estos Un excavador Quería decir A ver A ver ¿Dónde está el excavador? Aquí no Ya no quiero Spawnear ya más veces ¿Vale? Genial Vale Ahora vamos a ir ahí ¿Qué es esto? Escuchar Su sonido ¿Qué es esto? Es que esto es una abeja ¿Eh? Vale Vale Este Esta excavadora Se ha vuelto loca La dejo tranquila A ver Vamos a esperar A que venga el tren Vamos a empezar Desde ahí arriba Porque bueno Va a aparecer Dentro de nada Y eso Pues nada Mira es que ya va Ya van a aparecer Porque si He muerto Bueno es que ya no He tocado A resetear A ver Soy un terrorista Así a matar a todos Uy ya no he podido Matarle Pero bueno A ver Vamos a poner Una bombita Por aquí Una bomba Ay no Ay no Me he sentado En la bomba He matado al West He matado al West Yo no creo He matado al pobre West Pobrecito Venga ya Por fin Cuenta Vale Vamos a matar El conductor ¿Y por qué he muerto? ¿Y por qué he muerto? No me lo creo Corre por tu vida Y el pobre West Está ahí Fuera del tren Ah claro Que no ha muerto O si ha muerto Corre 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 Que me da tiempo Es que he enseñado ¿Por qué no anda el tren? Bueno mucho mejor para mi Si vamos a disparar A la playa Que madre mía Nos ponían ahí Oh my gosh Me tengo de sentar ¿Otra vez? ¿Me he suicidado? ¿Qué me estás contando? ¿Me estás contando? ¿He muerto otra vez? He muerto otra vez Que proasa soy Es que soy más pro Oh my gosh El rojo No me da tiempo Ni a dispararle A ver Vamos a ir a por el amarillo Que es el más lento De la familia Oh my gosh No Ya no es el más lento De la familia Es el más rápido De la familia Vale Hemos muerto otra vez Es que no sé Es que no sé por qué morimos Cuando ya Llegan a su final Pero bueno Da igual Eso significaría De que ya Va a empezar esto Voy a poner una bomba Me he suicidado ¿Qué es esto? Bueno no sé Pero bueno Vamos a ponerle Ay no Ay no Ay no Yo no quiero morir A ver ¿Cuándo va a empezar? En serio Vale Esperemos que esta sea La buena Ay no Voy a ver el chat Ah bueno Están hablando Sobre el tren Yo ven Yo se ha salido volando O creo que hasta ha muerto Ah no No sé qué es esto Ah Casi vamos más rápido Ay Qué chulo A ver Cash money A ver ¿Eso cuesta dinero? Vale Están apareciendo los trenes Ay que mala puntería Tengo yo Por favor Bomba terrorista Me matan justo ahora Ahora digo Ay no Ay no Ay no Corre 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 Me monto En esta Ay no Ay no Que tarde he llegado Y porque solo tengo la bomba Ah vale Que Oh no Vamos a morir Vamos a morir Madre mía Esto es precioso Por favor Ay no He muerto He muerto otra vez ¿Qué es esto? Pues mira Está aquí el tren No sé por qué no se mueve Ay que si se mueve La parte de delante del todo Corre Que estoy aquí Hola Que me he perdido Señor reino Pensé No mates No vale Esto no vale Si matas No no Esto no tiene que valer Porque no vale matar todo el rato A ver Venga Lo gracioso Oh my gosh ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el pino Me he llevado Me he llevado Me he llevado el suelo Ay no Ay no He salido volando Bueno vale Nada Oh my gosh Salí volando Vamos corriendo Corre por tu vida Yo no voy a por él Porque se ha ido Fuera del mapa Pues el rojo Es el que Es el que ha muerto De todo Vale Me voy a sentar ahí Voy a demoler Eh La de este tren No pe No pe Es que eso Suena Que bueno Todo el mundo Queremos romper El pobre tren Pero bueno Pues nada Que muera Que muera Que muera el tren Que muera el tren Gracias Y me he suicidado No he podido Romper eso Pero morir Si he podido No Aquí no quiero Gracias Voy a matar al robot Ese Robot Muere Robot muere Robot muere No va a morir En su vida A ver Vamos a Me he sentado What Que no No ayuda Que muero Ay no Me quedas Sin piernas Que es esto Me quedas Sin piernas Ay me quedas Sin piernas Que graciosa Y ahora como me subo Ahora si A ver Y como me siento Ay no Que no me puedo sentar Creo que no me puedo sentar Ay 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 si si me puedo sentar Que forma más rara Tengo de sentarme Vamos a matar a este señor Ay que no puedo Creo que ha muerto Ese señor Ay no Que no ha muerto Me he suicidado O no Vamos corriendo A montarnos otra vez Que esto No No quiero aquí Ahora vale Me te Desde la puerta Me monto corriendo Que está pasando aquí Otra vez Que está pasando aquí Por favor Nos movemos Pero En una forma muy tron De movernos Ay no No me puedo sentar A ver Vamos a parar el tren Porque esto No lo podemos consentir Vale Nos está rompiendo Todo el motor Ataque terrorista Oh my god Vale Vamos a romperlo nosotros Toma Toma Bombas El amarillo Es el que Más le cuidan Y nos movemos Ay no Hay algún sitio Ay si 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 hay Pero me siento En una forma muy rara Y me voy a caer Algún momento A ver No No quiero sentarme Vale Vamos a romper Los otros vagones Porque ahí están Otros señores Que muráis Por favor No os quiero ver En mi vida Vale No estoy rompiendo El cristal Pero no sé por qué A ver Me acercan más A ellos Y aquí por lo menos Tenemos así en dos Esto si está bien Hola señor Hola señor Ay no Ay no Ay no Vamos a morir O sea Les estoy trole Ay que nos vamos Que nos vamos Y vosotros os quedáis Ay que ya no nos vamos Que es esto Nos hemos movido Y ya no Oh my god Se ha roto Se ha roto todo el vagón Estoy mordiendo La El 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 misil este Lo estoy mordiendo A sentarme Vamos a destrozar Todas las partes Y así Bueno a ver ¿Os vais a mover o qué? ¿Qué le está pasando? Ay no Van a aparecer los trenes Y yo ni siquiera estoy ahí Corre 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 Oh my god Ya estoy yendo Súper rápido Vale Muy bien ¿Qué ha dicho? ¿No? Ay no Vale a ver Me ha dicho que Hola señor Te voy a matar ¿Vale? Me he muerto Me he muerto Ya se ha quedado Bugeado Ay que graciosa soy Por favor Ay no me puedo 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 Me he suicidado Es que Siempre muero Pero por lo menos Me hago Soy graciosísima A ver Corre 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 Ah no Creo que han roto Todo el tren Creo que han roto Todo el tren Y el amarillo Ay no Y como he muerto Como he muerto Y luego ya no puedo Matar a los demás No entiendo No entiendo Se me está bogeando El inventario Ay que el amarillo Todavía no está roto Ah Bueno han roto Oh no Oh no Oh no Oh no A ver como hago De bailar Así boca abajo Ay no Es que me he quedado Así todo el rato De resetear Porque así no podemos Estar Es que mira Como está hecho Esto por dentro No no Quiero transportar A la train station ¿Sabéis qué? Señor Vas a morir Pero me quieres matar No 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 me puedo matar Mi pelo No Mi pelo Y mi brazo ¿Qué es esto? Me faltan Mi pelo Y mi brazo Ay no me lo puedo Creer ¿Qué es esto? Es que mira Qué cosa más rara Soy 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 Un Gatitos Ay no ¿Por qué me has matado? No lo entiendo Yo no he hecho Nada No Corre Que no lo mate Que no No rompáis el tren Ahora Vale Tiene que arrancar Como todos los trenes Como todos los trenes De la infancia He muerto Es que se yo No podemos ni disparar al tren Se mueve Corriendo Se mueve Corre Ay no Me lo voy a perder Ah no No Vale estamos dentro Pero yo quiero estar en el otro lado Vale Vamos a disparar ahí Sin morir Ay mira Gracias Hola señor No me dispares Que si no te dispara a ti ¿Eh? Peléa épica A ti He matado a mi vagón ¿Por qué muerto? En serio Otra vez ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? Bueno a ver Vamos Corriendo 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 Como si no hubiese un mañana En serio Que otra vez Está roto el tren Y ahora me he quedado bugueada Bajo la tierra Claro No entiendo ¿Qué es esto? No sé A ver Me tendría que poner ¿Qué es esto? Si no me pone El resumen A ver Tengo dos mil money ¿Por qué me están matando? No sé qué comprarme Con este dinero Pero es que Han roto el tren Sin empezar ¿Vale? Ay no Que muero Que muero Pues no Mira voy a matar al robot Creo que le he dejado Sin un brazo Pero bueno Feliz de la vida estoy yo Quitandole a la gente Un brazo Pero bueno A ver Voy a cogerme el teleport Teleport ¿Qué es esto del teleport? ¿Ahora te tengo? Teleport ¿Teleport a dónde? Y ese me puso ahí Eso Me hace látigo O sea le quedaba así En plan Soy una chica Soy una chica Es que soy yo Eso es para chicas La pose digo Ay no Que muero En plan Encanté de conocerte Soy una chica ¿Y qué te pasa a ti? Hola West A ver Voy a probarlo contigo Ay vale Ya Ya están los trenes Por aquí Vamos a matar a ese rubio Que no ha podido Matarlo A ver Me monto en el tren Por favor Por favor Respeten El tren He matado He matado He matado El West Vale vale No pasa nada El West ha muerto Feliz de la vida Y Y han roto la pared Y estoy matando A mucha gente El Assel Tiene que morir No sé Qué está pasando Pero el Assel Es el que mata A todo el mundo Ha pasado Le he matado ¿Qué es eso? Yo no quiero estar fuera del tren No Oh no Yo no quiero estar fuera del tren Gracias por favor ¿Qué es esto? Vale bien Vale a ver He matado Pues no No puedo matarle ¿Por qué no puedo matarle? No lo puedo matar ¿Qué es esto? Que no lo puedo matar El amarillo es el que siempre va bien Y el rojo Le he quitado un brazo Le he quitado un brazo Al pobre West Le he quitado un brazo A ver ahora Cómo es Su brazo Su brazo No tiene brazos El pobre West Ahora quiero ir Por las piernas No sé si le he hecho algo Pero se me va el tren Volando Hola West Oh no Espera ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, 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 no No, por favor, no No, por favor, no No, por favor, no Por favor, no Voy corriendo por el vagón rojo Quiero matar al pobre Es que hace mucha gracia el rojo Tía el rojo El West El rojo digo yo Y me quiero montar Vale, ahora Qué bien Ya está Vamos a bajar Eh, muriendo No Moriendo Estoy volando Estoy volando el tren Con el West dentro Es que hay que grabarlo Es que hay que grabarlo Se ha grabado con el tren Con el lente Con el puente Igual que el tren amarillo Es que en serio Me estoy tronchando No sé por qué Pero No puedo más ¡Ay! Van a spawnear los trenes ¡Corre, corre, corre! Que podemos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Corre, corre, corre! Venga, vamos a saltar Nadie sabe el truco este de ¡Ay, no! Tenemos que ir saltando Encima ¿Qué es esto? Tenemos que ir saltando El amarillo ya va El rojo ya va Y el rojo va a morir Me gusta ir a la zona Que sabe el maquinista Es que el maquinista habrá dicho ¿Qué es esto? Es que no puedo más Con la risa ¡Eso es el nivel Dios de la risa! Por favor ¡Ay, no! Caído ¡No, no, no! Bien, bien Era un mal ¿Adelante hay alguien? ¡Ay, no! No sé ¿Qué es esto? Me quedé buge Vale, adelante No hay nada Nadie Atrás no sé Pero es que estamos Bajando Y sería mejor Que estuvi... ¡Oh, my God! Me ha metido un rubio ¡Adiós, rubio! Que tengas una... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, por favor! ¡Ay, no! Que no quiero caerme ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Menos mal ¡Nope! Ese cuadro de ¡Nope! A ver Por favor No rompas Estos vagones ¡No! ¡He muerto! ¿Pero por qué he muerto? No sé Bueno, a ver Vamos a ir a por nuestro tren Imagino que será por aquí cerca Bueno, venga Vamos a por aquí Porque es que Es la forma más sencilla De llegar ahí Vamos por el puente O por las vías Yo que sé Vamos por todos los lados Bien Corre, 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 corre Después de cinco años Venga ¡Corre! Tenemos que llegar a Tenemos que llegar Al tren rojo O sea Todos vamos a por el tren rojo No me lo creo A ver ¡Corre! No llego, eh A ver Ya aquí me imagino Bueno, es que Todo tenemos que saltar ¡Ay! 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 ¿Habéis visto cómo ha ido volando eso? ¡Ay, no! ¡Están regenerando los trenes! ¡Corre, corre! Venga Vamos a montarnos En el último tren Por hoy Y esto ha sido Súper gracioso No podemos subir ¿No? No podemos subir ¿Por qué? Pues no sé Ah, bueno Es que sí subimos, eh El amarillo Le vamos a dejar en paz Pero en rojo Le he pegado un tiro Que no le he hecho nada ¿Qué es esto? ¡Se lo he hecho ahora! Ay, es que me troncho con esto Lo siento Pero aquí ha habido un fallo En Roblox Por favor No te montes en el tren Que va a Roblox De Unlife Hola, 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 hola Señor, no te acerques a mí Que si no Morimos los dos He muerto He muerto ¿Por qué? Bueno, menos mal Que vamos a aparecer aquí al lado Sí, por eso Venga, corre Haste Llévame, llévame, llévame A ver, muy bien Vamos a quitar este dibujo No sé qué ¿Qué sitio es ese? Vale Vamos a disparar aquí Para poder pasar Vale Pasamos Vamos Ay, no Me he muerto otra vez En serio Quería disparar al Nope este No No, no, no No, no, no No me lo creo Corre, corre, corre Que yo puedo La han roto otra vez ¿Qué es esto? A ver Tengo que ver un dibujo Que ponga Nope Y así ya me Creo que la han roto Es que la han roto otra vez ¿Qué es esto? El rojo no dura nada Pero el amarillo No veas lo que dura Y me quieren lanzar Confetis Ay, no Que está ahí Corre, corre, corre Puedo repararlo, eh Puedo repararlo ¿Qué es? ¿Aquí hay coches? ¿Aquí hay coches? Sí Le falta una rueda Ay, no Que no necesitan ruedas O este, sí No sé ¿Nos podemos montar en el coche? Podemos conducir un coche No me lo puedo creer Y se le salen las ruedas de delante Claro, no se la ha roto No se ha roto esto Pero Es que, claro El Nope Vamos a por el Nope corriendo Es que mira como andamos Ahora, aparte Estamos corriendo Eh, no Vamos a resetear Corre Reset Vale, a ver El último sí o sí Vale Me estoy tranchando Pero esto ya no puede ser más La última sí o sí No Que no Aquí no Hola señor Que no me mates ¿Eh? Como me mates No Ahora no puedo Ay, bien Sí puedo Oh no Oh no Corre Haze Llévame Bien Vale, ya no quiero más el Haze ¿Vale? Gracias Voy a sembrar por el rojo No sé por qué Pero me ha gustado el rojo A ver Adiós Dibujo Creo que he disparado el techo Debes del dibujo Adiós dibujo Adiós esto ¿Qué? ¿Por qué he muerto? Hay un terremoto Hay un terremoto ¿O no? Vale, vale Haze Corre Haze Haze A ver Tenemos que correr Tenemos que ir corriendo Corriendo Corre A ver Ya estaríamos aquí Otra vez Se nos queda ahí Bugueado No lo entiendo Se nos queda ahí Bugueado todo el rato Y quieren destruirlo El pobre Creo que los coches Vienen sin ruedas O si vienen con ruedas Pues Se rompe Vale Vamos a destrozarlo No me funciona Ahora Vale Vamos a darle más Caña A ver A ver A ver Necesito la zona De maquinista De maquinista Ahí 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 No podemos pasar A la otra zona Vale Tenemos que Darle un golpazo Me he quedado debajo Estoy en las vías del tren Aquí va a venir un tren Y nos va a atropellar Y ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Hola ¿Qué es esto? Ah Vale Que otra vez Vale ¿Cuántas monedas tenemos? Mil Eh Faster run Aunque no sé Ya tengo esto De faster run Teleport Teleport a dónde Teleport a dónde No sé A ver Teleport Porque tengo dos Teleport Y me compré Eso de andar rápido Y no ando Nada de rápido Solo con este Truco Pero que no necesitas Comprar de nada Vamos ahí Al amarillo Porque el rojo Ya ha muerto A ver Corre Corre Vamos al amarillo Oye El fondo No hemos probado El amarillo Y bueno Pues hasta aquí el día de hoy Si os ha gustado Dale like Más de arriba Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Miau Más de arriba Más de arriba Más de arriba Gracias.